El Atlántico Mira a tu alrededor, personas de otros países por las calles de tu ciudad. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi blog hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Gracias por ver el video. Italia, Hungría, Malta y Bélgica. Más de 2.000 personas. Participa. Escribe a info.muga.org o llama al 943-3218-11. Busquemos maneras de convivir. Suscríbete. 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 Gracias.